Hola amigos, espero que se encuentren super bien Hoy vamos a hacer una receta sumamente sencilla Como ya vieron en el titulo vamos a hacer papa rellena Pero vamos a utilizar este tipo de papa Papa blanca o a algunos le llaman papa yungay Esto si es muy importante porque esta papa Es muy buena para hacer papa rellena Porque es bien chiclosa y queremos que la masa Este bien chiclosa Porque si no, si la papa fuera arenosa Esto al momento de freír lo único que va a hacer es abrirse Se va a reventar y no queremos que pase Por eso es recomendable utilizar este tipo de papa Papa blanca o papa yungay, algunos lo llaman En este caso es la papa el que va a demorar un poquito más de tiempo en cocinarse Así que vamos a comenzar primero esto sacochándolo Acá tengo aproximadamente 7 papas Aproximadamente hay un kilo acá Cada papa aproximadamente alcanza para casi una papa rellena Dependiendo del tamaño también obviamente Así que esto lo vamos a llevar a sancochar Y por este lado tengo ya una cacerola O una olla con agua Vamos a poner todas nuestras papas Para que se puedan sancochar Esto lo vamos a sancochar aproximadamente Va a tomar entre media hora Y también para avanzar el tiempo Vamos a ponerle 3 unidades de huevo Esto que vamos a ponerle en el relleno de la papa rellena Y un huevo lo vamos a poner para hacer una salsa Una tartara simple vamos a preparar con esta El huevo lo vamos a cocinar solo entre 10 a 8 minutos Luego lo retiramos Y por este lado tengo ya la carne molida Esto lo compré ya molido Acá tengo aproximadamente medio kilo de carne De carne molida Si gusta puedes comprar carne entera Lo puedes picar con el cuchillo También es opcional ya es a gusto de cada uno Ahora vamos a comenzar a hacer el adrezo Para relleno De la papa rellena Voy a utilizar 2 unidades de cebolla Vamos a meterle generoso Porque esto aporta mucho sabor Para cualquier tipo de preparación Así que vamos a comenzar a picar el corte de bruno O cuadradito Ok también le vamos a poner perejil Acá tengo aproximadamente como 4 o 5 tallitos Vamos a ponerle Vamos a retirar un poquito de tallo Este lo botamos Si muy recomendable Cuando me hagan cualquier tipo de preparación Siempre piquen un poco de tallo Porque el tallo tiene bastante sabor Incluso más que la hoja En este caso voy a picar con un poco de tallo Vamos a picarlo Esto si muy finito Esto le vamos a poner A relleno de la papa rellena Y por este lado En un sartén Oscuro como la conciencia de tu ex Vamos a preparar el adrezo Le agregamos un poquito de aceite Y vamos a comenzar a poner nuestra cebolla Voy a ponerle también ajos en pasta O si tienes ajos picados O ajos en polvo También le puedes poner Le voy a poner dos cucharadas Le ponemos pimienta Esto si es infaltable Para cualquier tipo de comida Le voy a poner comino Solo casi un cuartito de una cucharada Esto si es opcional Y esto lo vamos a dorar Aproximadamente durante 4 o 5 minutos Hasta que la cebolla comience a caramelizarse Va a cambiar el color Así un toque medio marroncito Pasado aproximadamente ya 2 minutos Vamos a agregarle tomate en pasta Puedes utilizar tomate natural Picadito, cuadradito También es válido Le agrego aproximadamente Una cucharada de media También le voy a poner Aji especial La misma cantidad Y esto lo vamos a cocinar Durante 3 minutos más Para ya comenzar a agregar Nuestra carne Voy a ponerle también sal Para que ya vaya tomando sabor Nuestro adrezo En este punto ya pasó 3 minutos más dorándose el adrezo Vamos a agregar nuestra carne Aquí tenemos la carne molida Lo vamos a mezclar muy bien Porque si lo dejas así La carne se va a formar En pequeñas bolitas Y para que no pase eso Vamos a estar comenzando A mezclarlo muy bien Con el adrezo En este punto le voy a agregar También Aquí tengo Estas son pasas Aproximadamente acá Tiene como Casi como 100 gramos Vamos a ponerle Para que también Se vaya comenzando A hidratar Esto de aquí es Está congelado Es caldo Caldo de pollo O fondo de pollo Si no tienes esto Puedes utilizar agua Incluso Siempre es bueno Ponerle un poquito de líquido Para hidratar muy bien La carne Para que te salga Muy jugoso El relleno Esto lo vamos a cocinar Aproximadamente Durante 10 a 15 minutos Es una cosa rápida Pero siempre Hay que cocinarlo A fuego medio Hay que estar moviendo Constantemente Para evitar Que se pueda tomar Una vez que la papa Ya está completamente Cocido Vamos a comenzar A retirar El hongo recipiente Mientras la papa Está completamente caliente Vamos a comenzar a pelar No hay que dejar Que se enfríe Porque si no Al momento de prensar Va a ser muy complicado Si está demasiado caliente Te puedes apoyar Con un trapo limpio Con la ayuda De una cucharita Y vamos a comenzar A retirar la piel De hecho Sale sumamente fácil Y muy sencillo Ahora sí Vamos a comenzar A prensar nuestra papa Acá tengo un prensador Vamos a poner La papa dentro Y esto lo vamos a prensar Y esto lo vamos a prensar Dos veces Para evitar Que pueda pasar Algún grumo O algún trocito De papa grande Lo recomendable Es pasarle dos veces Así que le vamos a hacer Ese procedimiento Esto lo vamos a extender En una bandeja O un plato O cualquier recipiente Que tengas Que sea amplio Y esto lo vamos a dejar Enfriar Y en el ambiente Nada más Si desea Lo pueden poner En el frío Pero no es recomendable En este punto Ya pasó 15 minutos De la carne Lo dejamos cocinando A fuego mínimo Vamos a rectificar La sal Si en caso le falta Vamos a ponerle También Nuestro perejil picado Y vamos a ponerle Los huevos Portaditos Entre los pequeños Esto lo vamos a mezclar Una mezcladita leve Suave Listo Ahora ya tenemos Ya nuestro relleno Para la papa rellena Esto lo vamos a apagar El fuego Lo vamos a dejar Que se enfríe un poco Y por este lado Vamos a hacer Una mayonesa casera Para hacer nuestra tartara Vamos a agarrar Un vaso de la licuadora Vamos a ponerle Una unidad de huevo Primero lo voy a emulsionar Con aceite Al final lo voy a condimentar Y el aceite Hay que estar agregando De poco en poco En este punto Una vez que la mayonesa Ya tiene textura Vamos a comenzar A condimentar O sazonar Vamos a ponerle Un poquito de sal Mostaza Media cucharada Pimienta Zumo de medio limón Lo tapamos Y lo vamos a prender Otra vez Para mezclar Muy bien Todos los ingredientes Una vez listo Nuestra mayonesa Vamos a vaciar En una siguiente Ok En esta mayonesa Vamos a hacer Una tartara Muy sencilla Muy simple Vamos a utilizar Una unidad de huevo Esto lo vamos a rallar Ya está cocido Esto lo cocinamos Por 8 minutos Para la tartara Vamos a picar Perejil finitamente Esto vamos a deshojarlo Lo voy a deshojar Esto muy bien Y vamos a cortar Lo más finito posible Lo que tenemos que hacer Es mezclarlo muy bien Lo voy a poner Medio limoncito Para darle un toquecito Más de acidez Listo Ya tenemos tartara Para acompañar Nuestra papa rellena Esto lo vamos a dejar Reservado en conservación Ok Para acompañar También la papa rellena Vamos a picar Vamos a hacer Salsa criolla Vamos a picar Cebolla Esto lo vamos a cortar En corte Pluma Esto lo vamos a poner En un recipiente Lo vamos a dejar Remojando 5 minutos en agua Esto es para quitar El amargor Y luego lo vamos a enjuagar 3 veces También le vamos a poner Culandro Para la salsa criolla Esto vamos a cortar Lo más finito posible También le voy a poner Agilimo Si deseas Le puedes poner Agil amarillo Esto solo lo voy a cortar Un poquito Vamos a cortar También unos Dos limones Ok Por este lado Ya tenemos La papa Ya está completamente frío Vamos a comenzar A condimentarle Le vamos a poner Un poquito de sal Vamos a ponerle También pimienta Esto si es opcional La mano ya está Completamente bien limpio Si deseas Puedes utilizar guantes Para poder amasarlo En este caso Si no Te lavas muy bien La mano Y vamos a comenzar A mezclarlo muy bien Una vez que ya está Completamente bien amasado Vamos a hacer Pequeñas bolitas Le puedes poner Si esto ya A gusto Te lavas muy bien No es que no es que me está No es que ya está No es que ya está No es que no es que No es que no se Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este lo vamos a freír aproximadamente 1 o 2 minutos Que es una cosa rápido Porque la verdad todo el producto que está adentro ya está cocido Lo único que queremos es darle un toque crocante En la parte de encima Una vez que está en este punto doradito Vamos a comenzar a retirar Vamos a ponerle un recipiente con papel absorbente Para tostarle toda la grasa Y bueno amigos ahora si vamos a comenzar a emplatar Nuestra papa rellena Vamos a poner dos unidades Vamos a poner su salsa aquí hoy al crocadito Le ponemos su tartara Le ponemos su moliconada Y su alomilla Esta belleza Buen provecho Como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Sumamente fácil y muy sencilla de hacer en casa Ya sabes que si no te has suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Active la campanita para notificarte Cada vez que subamos un video nuevo Gracias Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chau fa